Yo creo que, por desgracia, el turismo ha generado una especie de confusión, ¿no? Yo siento un gran respeto por aquellas personas que compran un ticket y salen de Tokio y en cinco días recorren toda Europa. Y luego regresan a Tokio y les muestran las fotos que se han ido en Europa, este es el Luguer, este es el Porto... Bueno, estuvieron cinco días. Luego hay algunas agencias de publicidad que ofrecen cosas que son ridículas, ¿no? Recorrer todo el Mediterráneo en una semana ha dejado imposible. Pero esto es una visión prácticamente negativa del turismo. El turismo massificado, ¿no? El turismo massificado, no sé, creo que va a existir, mientras exista un poco de dinero en la gente, pero el turismo massificado no llega a esos lugares que tenemos en donde la vida, no tiene el confort que el turista massificado en el turismo massificado está buscando. Es decir, el hotel donde Daniel y yo nos reunimos en Cholila, ¿no? Si le llamamos Cholila Hilton, no tiene internet, no tiene televisores de plasma en las habitaciones, ¿no? Y el turista de masas va buscando eso. Es decir, primero que tenga internet. Mira, recién se inauguró un hotel de hielo en el Círculo Polaral. Existía uno, yo lo conozco, en Kiruna, que uno iba a vivir como un esquimal en un hotel de hielo. Pero ese nuevo hotel de hielo de hielo ofrece, internet, televisión, etc. Si no puedes vivir sin internet, si no puedes vivir sin televisión de plasma, ¿qué diablos vas a hacer ahora que el hielo? Así es, quiero decir, tenemos posibilidad de hacerle para agregarle otras preguntas a Luis Pulga que nos awe a responder por las preguntas que entendemos. ¿Alguien me deja ponerle alguna pregunta a Luis Pulga? A Luis Pulga, ¿de acuerdo? Hola. Hola, lo que me gustaría preguntar a Luis es lo que es que procura en cada viaje que hace, lo que busca en cada viaje que hace. Yo siempre he pensado que el paisaje más bonito, el paisaje más hermoso, si no tiene presencia humana, a mí no me interesa. En cada viaje lo que busco siempre es el contacto con las personas, con los que son diferentes también. Y cada vez que he encontrado esos buenos contactos con personas de otras razas, de otros continentes, de otro color de piel, me ha confirmado algo. Que pertenecemos a la misma familia humana y que tenemos problemas similares, con maneras diferentes de solucionarlos. Y me gusta pensar que mi manera de solucionar nuestros problemas comunes, a él le han servido de algo, y que su manera de solucionar los problemas comunes, a mí también me han servido de algo. Lo que busco siempre es ese contacto humano con las personas, porque, bueno, uno de los aspectos que hace muy hermosa la vida es justamente que existamos las personas, que somos capaces de comunicarnos, de entendernos, de sentir afecto, de establecer lazos de cordialidad. Otra pregunta. ¿Alguien que da tanta importancia a las muestras humanas, como la patagonia, esa alma dentro de los pueblos de tanta zona, y imagina que hay que surgir, como fue el impacto, con los tiempos que vivieron en Amburgo? Bueno, yo viví 13 años de mi vida en Hamburgo, porque en el año 1977 salí de la cárcel al exilio. Y mi exilio tenía que haber sido en Suecia, en Estocolmo, pero no quería venir a Europa. Me quedé algún tiempo en América Latina, donde había un panorama de dictaduras terrible en casi todo el continente. Y en el año 1980 ya tenía que ir a algún lugar donde pudiera quedarme y fui a Alemania, me quedé en Hamburgo, en donde tuve la vida de trabajo como periodista, como jornalista, como escritor. Y teniendo como punto de pase a Hamburgo, me permitía moverme por muchísimos otros lugares. Era el puerto al cual regresaba luego de algunos viajes, como jornalista o también como escritor. Pero siempre la Patagonia vivió en mí como una invitación, pero muy grande, muy fuerte. Por una razón, muy fuerte. Y es que todos tenemos un primer viaje en nuestra vida. Y cuando yo tenía 15 años, leí a un escritor chileno que me cambió la vida. Un escritor que se llama Francisco Coroano, que era del sur de Chile, era de la Patagonia. Y escribía unas novelas y unos cuentos de una región que sentí. Yo tengo que ir a conocer ese lugar, tengo que ir a conocerlo alguna vez. Y a los 16 años empecé un viaje. Como un chico de 16 años. Salí de Santiago de Chile haciendo autostop. Me paró un camión que me llevó los primeros 150 kilómetros hacia el sur. Y el camionero me dijo, te puedo poner en contacto con otro camionero que va más al sur. Y así lo hizo. Y el día siguiente el otro camionero me dijo, sí, yo te llevo 500 kilómetros más al sur. Pero tú me ayudas a cargar el camionero con sandías y melones. Y me fui con él a una huerta donde compraba las frutas. Y no seguí inmediatamente el viaje con él. Porque me gustó esa gente que recolectaba sandías y melones. Y me quedé hablando con esa gente. Tres, cuatro días. Luego seguí más al sur. Y un poco más al sur, me encontré con los chilenos que trabajaban en las viñas. Y me gustaron y quise conocer, saber más de ellos. Y cuando finalmente, al cabo de un mes, llegué por fin a la Patagonia, de verdad, iba con algo muy grande adentro de mí. Había conocido gente formidable de mi propio país. que merecía estar en libros y no estaba en ningún libro. Y tuve la fortuna de hacerme tripulante de un ballenero chileno, uno de los últimos balleneros, con gente que no quería seguir cazando ballenas. porque intuían, sabían, que todas las especies de ballenas estaban en peligro. Y cuando regresé de ese viaje a la Patagonia, algo muy grande se quedó adentro. Es decir, fue para mí una escuela de aprender de las personas y de la gente. Y lo que más se me quedó, y tal vez por eso soy escritor, es que en la Patagonia vi por primera vez a gente que entraban en los únicos negocios que hay, que se llaman puliferías, y que son farmacia, oficina postal, agencia veterinaria, bar, restaurantes, ABC TV, y entran, cuelgan el poncho, a la entrada, suelen venir siempre con agua, mojado, se quitan las escuelas en un ritual muy bonito, y las cuelgan también en otro lugar, piden de beber, y se acercan a las mesas donde la gente está hablando, escuchan con un gran respeto, y de pronto, dicen uno de ellos, si me permiten, quiero contar una historia, y para mí ese mundo fue fascinante, y a los 16 años empecé a soñar, quiero volver a eso, quiero volver alguna vez, a sacarme el poncho, quitarme las escuelas, acercarme respetuosamente a una mesa, y decir, si me permiten, quiero contar una historia, sí, tardé mucho en poder hacer eso, lo pude hacer, después que había cumplido 40 y tantos años, que me di ese lujo, y se me quedó eso, y incluso cuando vivía en Hamburgo, sabía, que todo lo que vivía, todo lo que veía, todos los viajes que hacía, que viajé por muchos días, fui corresponsal en Angola, en Mozambique, en El Salvador, sabía que todo eso, me iba a servir, para ese tan deseado día, en que volviera a la Patagonia, fuera a un bar, y dijera, si me permiten, quiero contar una historia. ¿Viva la Patagonia, San Luis, y San Luis,